Antes de que vaya a llover, mejor las rescato. Están hermosísimas. Miren lo de abajo. Miren esto. Qué bonito. Y ya ahí viene el agua, así que hay que apurarnos. Pues las voy a meter adentro para que no se me vayan a romper. Porque pues están bien fragilitas de aquí, del caparazón. Están bonitas. Así que hay que echarlas. El espejo la verdad que está como para una cajonera. Una guardarropa de esas acostadas. Está muy bonito. El diseño está bien suave. A ver. Sí, miren el diseño que tiene. Los borditos estos. Qué bonito. Y ha sobrevivido mucho, la verdad. Porque aquí no demoran las cosas nada, nada. Está muy bonito. Tiene dos como... Ah, no. Solamente son dos peladitas ahí. Pero hay unos lapisitos de pintura que ya nada más le pintas ahí donde tenga las peladitas como aquí. Y listo. Queda como nuevo, la verdad. Está bonito. Me gusta, me gusta. Hay que echárnoslo porque sí está... Sí, sí, le quedaría a una cajonera. Y de este color todo el tiempo sacan. Así que bueno.